Hoy 5 de mayo celebramos otro aniversario más de la famosa batalla de Puebla y en el video de hoy veremos sobre 15 datos que quizás no conocías sobre esta batalla, no olvides de suscribirte al canal y dejar tu like para que yo te lo recomiende a más personas, ahora si comencemos. Número 1, los franceses al momento de la invasión eran 6 mil soldados y comenzaron su avance el 5 de marzo de 1862 llegando a las afueras de Puebla el 5 de mayo donde tendrían la batalla. Número 2, a las 9.15 am aparecieron los franceses en el horizonte llegando de Samosoc pero hasta las 11.15 am fue cuando comenzaron las hostilidades anunciándose con un cañonazo disparado desde uno de los puertos y con las campanas de la ciudad sonando anunciando así el inicio del combate. Número 3, en el momento que inició la batalla se produjo un movimiento sorprendente la columna francesa que avanzaba de este a oeste se dividió en dos compuesta por 4 mil hombres y protegidas por su artillería, giró hacia la derecha y se dirigió hacia el fuerte de Loreto mientras que la segunda columna compuesta por el resto de la infantería permaneció como reserva ya que el plan del general Charles Ferdinand era atacar directamente los dos fuertes que protegían la ciudad, si estos caían en poder del enemigo la batalla estaría perdida para México. Número 4, los conservadores mexicanos como Juan de Pumoceno Almonte que acompañaban a los franceses habían propuesto atacar en las afueras del antiguo convento del Carmen por el sur de la ciudad ya que así lo habían hecho durante el sitio de Puebla de 1847 durante la invasión estadounidense, pero el general Lorentz confiado en la superioridad de sus tropas ignoró el consejo y decidió concentrar el ataque en los dos fuertes donde los mexicanos tenían ventaja, Zaragoza se dio cuenta de la maniobra y rápidamente cambió su plan de batalla donde puso una línea defensiva de varios batallones que protegían las laderas. Número 5, como los franceses tenían que subir las laderas de los cerros, los mexicanos colocaron varios nopales espinosos con el fin de obstaculizar el avance enemigo y funcionó ya que a muchos de los franceses se les dificultaba subir por esas plantas espinosas, la misma estrategia la usaría Antonio Rosales dos años después en la batalla de San Pedro en Sinaloa la cual también funcionó. Número 6, el sexto batallón de la Guardia Nacional de Puebla bajo el mando del entonces coronel Juan Epomuceno Méndez fue el primer cuerpo del ejército de oriente en hacer frente a los franceses al ubicarse en la línea comprendida entre los fuertes y rechazar su primer ataque el cual dejó sorprendidos a los franceses y tuvieron que organizar su estrategia. Número 7, durante la batalla se enfrentaron los indígenas de Zacapuáxtla, de Teladocampo, de Xochipulco entre otros contra los Suavos, el cuerpo élite de la infantería francesa, muchos de ellos provenientes del norte de África. Al momento del enfrentamiento cuerpo a cuerpo por parte de los mexicanos la mayoría usaba el machete, un arma desconocida para su enemigo ya que ellos usaban más el sable como lo tienen Argelia. A pesar de que los Suavos tenían entrenamiento fueron repelidos en el segundo ataque pero los indígenas sufrieron muchas bajas y heridos. Número 8, la batalla de Puebla se considera un combate moderno ya que se usó el telégrafo para comunicar las noticias que pasaban, por ejemplo se enviaban desde Puebla a Ciudad de México los informes sobre cómo iba la batalla. Un telegrama fue enviado a Zaragoza hacia las 12.30 del mediodía en el que avisaba que el fuego de artillería de ambos bandos había iniciado el combate y en dado caso si se perdía la batalla se le comunicaría rápidamente al presidente Juárez la noticia para que se evacuaran el palacio nacional en la capital. Número 9, cuando llegó la tarde empezó a y esto dificultó el uso de los cañones pues quedaban enterrados en el lodo pero más perjudicados salieron los franceses porque su artillería estaba más lejos para disparar y su pólvora se había mojado. Para ese momento se le había recomendado a Lorences de retirarse pero se negó porque su ejército no sería vencido por un enemigo que consideraba inferior así que decidió mandar un último y tercer ataque en medio de la lluvia. Esto ayudó mucho a los mexicanos que desde la cima del fuerte disparaban sus cañones a los franceses que a duras penas podían subir las laderas llenas de lodo, piedra y cactus pero aún así su valentía era tan fuerte que llegaron hasta los fuertes y con sus escaleras comenzaron a subir la fortaleza. Aquí se retracta en varias pinturas la desesperación de los franceses por tomar el fuerte y era tanto que los mexicanos tenían que lanzar las balas de cañón a las cabezas de ellos y como sufrían muchas bajas comenzaron a retroceder. Número 10, uno de los héroes que casi no se recuerda de esta batalla es a Porfirio Díaz. Su participación fue muy importante ya que cuando los franceses empezaron a huir Porfirio Díaz con su caballería los persiguió y capturó a muchos pero Díaz quería seguir y capturar al propio general francés pero el general Zaragoza temiendo que los derrotaran les ordenó en no avanzar más. Díaz enojado desobedeció la orden y se lanzó en persecución de los franceses aunque no llegó muy lejos porque al final decidió en no avanzar más lejos de su posición inicial. Número 11, cuando la batalla había terminado Lorences quedó impactado por la derrota. Tras esto los franceses comenzaron su retirada ese mismo día y Zaragoza envió más tarde otro telegrama en el que dijo que el enemigo había iniciado la retirada hacia el pueblo de Amozoc. Aquí Lorences permaneció unos días esperando que las tropas mexicanas ya con ventaja los atacaran pero el ataque nunca llegó ya que Zaragoza temía que si ellos contraatacaban podrían ser derrotados en esa ocasión. Al final Lorences comenzó su retirada completa con destino a Orizaba y luego sería enviado nuevamente a Francia donde fue sustituido de su cargo militar y quedó con un gran rencor ante los mexicanos por la derrota. Número 12, la noticia de la victoria de México en la batalla de Puebla llegó hasta los Estados Unidos, causó un gran alivio pues en ese momento Estados Unidos estaba en medio de la sangrienta guerra civil contra los confederados del sur, de hecho los del norte de la unión encabezados por Abraham Lincoln. Apoyaban al gobierno de Juárez y los confederados del sur estaban a favor de la invasión francesa a México ya que Francia también pretendía apoyar a los confederados del sur para así debilitar a los Estados Unidos que se estaban volviendo una potencia pero la derrota en Puebla les dio tiempo a los de la unión porque tan solo al año siguiente consiguieron una decisiva victoria en la batalla de Gettysburg. Juárez y Lincoln mantenían buenas relaciones de amistad y Lincoln prometió que al momento de que terminara la guerra civil apoyaría a su gobierno ante la invasión pero fue asesinado en 1865 poco después de que acabara la guerra civil. Número 13, en el centro de la ciudad de Puebla muchas personas del partido conservador habían adornado las principales calles de la ciudad para la llegada del ejército francés confiados de que ganarían, muchos no lo saben pero Puebla en ese momento era una de las ciudades más conservadoras y querían que los franceses ganaran pero cuando se enteraron de la derrota quedaron devastados y los liberales celebraron el triunfo y ese día 5 de mayo celebraron por todo Puebla la victoria cantando, comiendo, bebiendo y bailando porque fue un triunfo inesperado. Número 14, la victoria traspasó fronteras, la noticia de que México había derrotado al ejército imperial francés causó impacto en los Estados Unidos, en Guatemala por ser el estado vecino de México y en Sudamérica como en Perú, Chile o Argentina donde se tenía la noticia de la invasión pero donde llegó más la noticia fue en Francia, quedaron sorprendidos y tristes pues el ejército francés llevaba casi 50 años sin ser derrotado en una importante batalla y México les dio la primera, es por eso que aunque la guerra México-Francia duró 5 años y se dieran decenas de batallas en gran parte del país, se recuerda más esta porque fue la más inesperada, muchas otras victorias de México durante la intervención francesa fueron ganadas gracias a que se inspiraron por el triunfo obtenido en Puebla. Y Número 15, aunque la batalla de Puebla de 1862 se ganó, debe saberse que al año siguiente Francia regresó con más soldados, pasaron de ser 6.000 a 30.000 y en marzo de 1863 sitieron nuevamente Puebla por 62 días que fue defendida por más de 25.000 mexicanos calle por calle y casa por casa, Zaragoza no pudo estar para la defensa de la ciudad porque había muerto por una enfermedad, Puebla cayó el 17 de mayo de 1863 y la ciudad quedó destruida, pero para 1867 el general Porfío Díaz volvió a tomar la ciudad tras la toma del 2 de abril, esta se considera como la verdadera victoria en Puebla y no la primera, aunque para mí las tres fueron muy importantes porque se combatió con valentía. Hoy 5 de mayo recordamos a los héroes que dieron su vida defendiendo la bandera nacional, si te gustó el vídeo no olvides de suscribirte al canal y dejar tu like para más vídeos, hasta la próxima.